qué tal mi raza de youtube amigos de facebook los saluda servidor cleo azarriaga que aprovechando haciendo un huequito por ahí para hacer un tutorial express como siempre para mi compa a mi compa cardenas para que vea compa que se le quiere que usted es el chiqueado sale uno de mis primeros suscriptores pidió por ahí una un shotis titulado las camerias algo las camelinas perdón algo así ya se me olvidó el nombre del grupo de donde la sacamos más o menos alguien de que toca hay varios grupos uno toca saxofón y acordeón y otro acordeón sale yo le con pura acordeón yo les voy a mostrar una versión neutra tocable ya si ustedes quieren ponerle terceras estas es opcional trinos los trinos se nos acomodan a para nosotros donde vayan los dedos sale no necesariamente como usted la canción original ya que yo se está grabada en una de botones sale entonces les recomiendo seguir más o menos en las notas a la posición de los dedos sale ok entonces éstas éstas acces seccionada por tres partes tres partes diferentes una parte es igual pero tiene una pequeña alteración una escalita que echa a dos sale entonces nos vamos con la nota mi pasa sobre el acorde de do mi sol do hace lo voy a hacer bien despacito sale otra vez otra vez otra vez la repito sale una vez más ok muy bien después hace hace va a segunda solas una donde hay una parte de segunda se el mismo el mismo el mismo las mismas como les diré el mismo espacio en las notas pero lo vas a hacer en sol uno lo hicimos aquí en do y éste lo hace así en sol así y aterriza vuelve a regresar a a DO para volver a repetir la frase sale ese esas dos partes va a ser las cuatro veces esa es una vez lo vuelve a hacer otra vez, otra vez y otra vez, ¿sale? lo repetimos una vez más para concluir, solo les estoy diciendo que lo hace cuatro veces ¿sale? entonces ¿sale? ¿sol? ok entonces cuatro veces eso que acabamos de hacer y nos vamos a la otra parte ¿qué hace? ok, ojo, ahí con esos trinos es opcional, si no quieres hacerlo está bien, pero ahí luce, como ya les dije, es algo que saqué más o menos a mi estilo, tocable para acordeón de teclas, ¿sale? 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 apretamos esta sexta y después hace el cambio en sol acá cambia a do para volver a empezar a hacer lo mismo ¿sale? y ese repite dos veces lo que acabamos de hacer otra vez lo hacemos para practicar cambio ok, ya llevamos la segunda parte la tercera parte hace así ¿sale? consta de dos cambios esas partes ok, la vamos a repetir te trepas aquí al te subes al al mi bemol o re sostenido a c está entre mi re, mi bemol y do así es esta hacemos el cambio ahí ahora continuamos hace igual, pero igual movimiento pero acá abajo vuelve a regresar para cargar y de nuevo hacer lo mismo así ¿sale? esas son dos veces la otra vez sale la repetimos para que vean perdón, aquí ok, son tres partes que llevamos entonces dijimos la primera vez las primeras partes son cuatro veces las segundas partes son dos veces repite la tercera parte que fue lo que acabamos de hacer van dos veces ¿sale? la la volvemos ya a la primera parte esa parte es como lo primero que ya vimos lo hace solo dos veces pero con una pequeña escala de alteración hace hace y aquí hace esa escalita es la que altera cae a do para volver a empezar y hace lo mismo otra vez y ya pasamos a lo siguiente hay que checar el sonido del bajo de los tiempos para caer ¿sale? entonces fue la parte uno con una pequeña alteración y ya nos vamos a otra vez esa eso ya lo vimos ya lo que sigue es ok y ya vuelve a empezar con la parte que es con la primera parte que es ¿sale? y eso lo vuelve a hacer cuatro veces eso es normal o sea tres veces más lo que acabamos de hacer se va a la parte siguiente esa ya la hicimos y después se va otra vez a la parte eso lo hacemos dos veces se va otra vez a la parte esa se hace normal también y ya pasa a la parte uno con la que es con alteración con la escalita para el final ¿sale? entonces hacemos si gusta apretar la octava así o incluso aquí triple invertida se oye bien viene la alteración la variación y otra vez hace lo mismo y este es el final se acabaría así rápido ¿sale? te recomiendo escuchar ahorita voy a ver la versión como se llama el grupo y ahorita te la paso en medio de un mensaje no recuerdo como se llama el grupito para que veas una idea más o menos hay unos que la tocan con saxofón y acordeón más lenta en vez de hacer así a ver así vale se varía poquito ese grupo así y el otro cambio ¿sale? ahorita les mando entonces es el nombre del grupo para más o menos ojo esta canción mis tutoriales nunca son originales simplemente se parecen y están más o menos los cambios que son ¿sale? nunca están al 100 ocuparía traer el acordeón del artista y echarle el mismo sentimiento que le echa ¿sale? les dejo esa opinión de mi parte entonces entonces chequen ese grupo le echa mucho en vez de nota suelta a veces de repente hace unas hace cestas o a veces terceras yo saqué una versión plana como ya les dije neutra tocable para nosotros que tocamos teclas ¿sale? muy bien entonces ahí está mi compa Cárdenas su tutorial practíquelo nos vemos en la semana tan pronto hay chance para subir más tutoriales y peticiones otra cosa acerca de los tus peticiones en un tutorial traten de que sean populares sus populares los tutoriales que pidan y como ya les dije un día no va a ser posible complacer a todo ¿sale? ya que tengo muchas peticiones diferentes algunas son muy trabajosas otras muy sencillas son las que sacamos a veces de repente más rápido ¿sale? ténganos paciencia yo seleccionaré los tutoriales y ahora sí que a quien le vaya tocando a quien pueda complacer que bien se hace la lucha y hacemos lo que podemos ¿sale? si les quiere un chorro un abrazo por favor si te gustó este tutorial dale comparte suscríbanse recomiéndenme con nuevos acordeoneros que no están suscritos con nosotros ya que hay mucho material para que trabajen ya saben tenemos algo de teoría la teoría no voy a hacer videos individuales para teoría de momento simplemente les voy a dar algunas sugerencias cuando hagamos los tutoriales como repasar las escalitas su primera su segunda y su tercera ¿sale? para no se me hace muy pobre hacer un tutorial para una escalita ¿sale? ¿ok? entonces ahí estamos saludos hasta la próxima ¿sale? ¡Gracias!